Hola, hola, Dios te bendiga. Qué gusto que estés acompañándonos en el repaso de la lección Estudiando Ando. Ombligo de la semana, miércoles 11 de enero. Inclina tu cabeza, cierre tus ojos, vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, Señor, en este día tenemos una gran esperanza. Tenemos muchas cosas que realizar en tu nombre. Te pedimos tu bendición y lo queremos hacer en estos momentos también abriendo tu santa palabra. Por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. El contrato del diezmo. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo. Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Por lo visto, seguían un ciclo de obediencia y prosperidad y luego de desobediencia y problemas. Fue durante uno de esos periodos de infidelidad que Dios, mediante el profeta Malaquías, propuso un contrato bilateral con su pueblo. Abre tu Biblia en Malaquías 3, 7 al 11. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? ¿Sabes? Dios prometió al pueblo que si éste se volvía a él, él se volvería a ellos. Cuando le preguntaron qué quería decir con volverse a él, dijo explícitamente, Dejen de robarme el diezmo y las ofrendas. El robo era la razón de la maldición que estaban recibiendo. Esta es la solución de Dios al problema de la maldición. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Malaquías 3, 10. Si no tenemos suficiente espacio para recibir esa bendición, tenemos un excedente con el que podemos ayudar a otros y promover la causa de Dios. El que dio a su hijo unigénito para que muriera por ustedes ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a las ofrendas está claramente establecido en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que él ha hecho con ellos. Uno de los ciclos positivos de obediencia se registran durante el reinado del buen rey Ezequías de Judá. Hubo un reavivamiento auténtico en Judá y el pueblo comenzó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Llevaban tanto que se apilaba de a montones en el templo. Segundo de Crónicas 31.5 Relata lo que sucedió cuando los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Reflexionemos juntos en este día. ¿Qué dice la devolución de tu diezmo o falta de ello acerca de tu espiritualidad y de tu relación con Dios? Que Dios nos ayude en este día a ser más espirituales. Bendiciones. 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 Gracias.